Vamos a iniciar entonces la clase y los temas del día son cómo vamos a aprender a señalar, a decir esto es aquello, cómo preguntar una palabra en japonés, vamos a aprender los jiraganas de Ka y Ga, vamos a aprender entonces 10 jiraganas el día de hoy y los kanjis de los días de la semana y vamos a repasar los números que vimos la semana pasada con los de los meses. ¿Verdad? Y cómo se escriben los meses. Vamos a iniciar con el kore. Cuando tenemos un objeto que está cercano a nosotros, decimos esto, ¿verdad? Esto es. Entonces, esa es la misma forma que vamos a aprender y en el caso de japonés es kore wa, ¿verdad? Porque si recuerdan lo que vimos la semana pasada, el wa es una partícula que lo que nos hace es unir el sujeto, en este caso es kore, kore, con el predicado. ¿Verdad? Espero que recuerden un poco mis clases de español y si no, tal vez hablar de eso en el canal, en el caso del español y lo que aplica para las lenguas de gramática. Entonces, ese es el sujeto y esta es la partícula que me une el sujeto con el predicado. Entonces, kore wa. Entonces, esa es la expresión para decir esto es lo que pasa es que en japonés y luego está al final. kore wa. Hacemos la cosa que sea, ¿no? El desu es el verbo ser. Bien. Y entonces, esta es la afirmación, ¿verdad? Y para preguntar, ¿verdad? Bueno, yo lo anoté, ¿verdad? Porque al hablar, si la otra persona tiene el objeto, ¿verdad? O sea, es eso, ¿verdad? En español y en japonés es sore, ¿verdad? Entonces, sore wa y entonces las preguntas, ¿verdad? Es raro que uno pregunte, ¿qué es esto? Y que alguien me conteste, esto es, ¿verdad? Porque si es algo que yo lo tengo, es raro que la otra persona también lo tenga, ¿verdad? Entonces, las preguntas son sore wa, nan, ¿verdad? Y esto significa, el nan significa que, desu, vean que sigue casi la misma estructura, K, K es, pues, otra partícula que significa pregunta, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, no es necesario poner un signo de pregunta, porque el K es pregunta. Muchos manuales los traen como para aclarar que es una pregunta, lo traen especialmente en las primeras páginas de libros, pero solamente para aclarar, pues, que se necesite. Sore wa nan des ka. Kore wa, el objeto, des. Kore wa, pendes. Pendes. Sore es cuando la otra persona tiene el objeto, era como vemos en la imagen, yo le estoy diciendo a la otra persona, Sore. ¿Verdad? Entonces, Sore wa nan des ka. La persona va a contestar en esa imagen, Kore wa, shingun des, que significa periódico. La anterior, le pregunta a alguien, para que no está en la lámina, lo que le pregunta es, Sore wa, no. Perdón. La persona pregunta, Kore wa nan des ka. Mira, recordemos que Kore y Sore, lo que significa es, qué tan, qué tan cerca está el objeto de mí como hablante. ¿Verdad? Entonces, si yo lo tengo, es Kore. Si lo tiene la otra, para la que yo le voy a preguntar, es Sore. Entonces, en la imagen tenemos que la persona pregunta, Kore wa nan des ka. Y entonces, la persona contesta, Sore, porque claro, para él, ya no tiene él, sino yo. Sore, espera, eso, Sore wa inu des, que es un perrito. Entonces, Kore, cuando yo lo tengo. Sore, cuando la otra persona lo tiene. Y el tercero que van a ver, es, Are. Are es cuando el objeto está lejos de dos personas, con las que está muy lejos, no está ni cerca, ni cerca de la otra persona, está lejos de los dos. Entonces, se usa Are. Y por eso, pregunta, respuesta, se usa el mismo, porque, en algunos casos, es lejos de los dos. Entonces, Are va, nan des ka. Are va, en la imagen, neko des. Are va, neko des. Entonces, ahora vamos a continuar con la práctica. Para empezar a preguntar, lo más común es decir, subima se. Es bastante formal, ¿verdad? Es disculpándome, de antemano, por interrumpir a la persona, en lo que está haciendo, para preguntarle algo. Eso sucede, en cualquier pregunta. Entonces, la de arriba se pregunta, sore, core, o are, oa, nan des ka. Esta es la pregunta. Y la respuesta, es, sore, core, o are, oa, el objeto, des. Core, sore, en realidad, el acento casi siempre banal. Core, sore, lo que pasa es que, a la hora de explicar, porque me cuesta un poco decirlo, en general, si yo pregunto, core, core, oa, nan des ka, la respuesta va a ser, sí. Y si pregunto, sore, oa, nan des ka, la respuesta va a ser, core, ¿verdad? Porque yo le estoy preguntando, a la otra, ¿qué tiene usted en sus manos? ¿Qué es eso? Y la persona me presta, eso es, ¿verdad? Es igual que en español, en ese centro. Para que sepan, esa primera imagen, es, kagi, kagi. Sore wa hongo de nan des ka, kagi desu. Kore wa nan desu ka. Sore wa kagi desu. Bien. Sumimasen, are wa nan desu ka. Are wa ki desu. Esa es otra, que vamos a aprender hoy, con los hiraganas, ko ko, con vocal, ¿qué le llaman? Ko ko. Sore wa hongo de nan desu ka. Are wa ko ko desu. Bien. Kan peki, se dice, perfecto. Kan peki desu. Sore wa nihongo de nan desu. Kan peki desu. Kai desu. Sumimasen, sore wa nand desu ka. Kore wa kagi desu. Muy bien. Sumimasen, sore wa nan desu ka. Sore wa, e ga. Si, bien. Nada más que acordemos, generalmente, preguntamos sore, pensamos core. Kore wa. ¿Verdad? Porque es algo que, que yo tengo. Y la persona me está preguntando por lo que yo tengo. También puede decirse el nombre, ¿verdad? Pero fue una pregunta. Pues sumimasen, Karina San. Ajá. Una pregunta puede, como, como por decir, que uno pregunte, ¿qué tipo de libro es este? O, ¿qué tipo de película? eh, sí. O algo así. Sí, pero eso lo vamos a ver después. Porque es un poco más complejo, digamos. Y ahora es que cuando uno pregunta con Are wa, se lo estudia con Are wa. Sí. Are, porque Are está ley de los dos. Entonces, es como, ¿qué es aquello? Aquello es, ¿verdad? Entonces, ¿qué es aquello? Esto es, es como raro, ¿verdad? Porque, no dice, aquello está muy lejos. Entonces, es igual, el Are es cuando está muy lejos. Ah, y también, por ejemplo, la pregunta que hacen, no solamente es para preguntar el objeto, ¿verdad? Pueden preguntar, regalo, ¿verdad? La palabra en español, regalo a Hongo de Andesuka, ¿verdad? Porque, están preguntando, ¿cómo se dice eso en japonés? Por lo general, ¿cómo se dice pañuelo? ¿Cómo se dice, verá? Entonces, pueden decir el nombre del objeto, y el, ¿verdad? No se le sorprende, porque, insisto, es sujeto, el resto de la versión. Sumimasen, ¿kore wa nandesuka? Sore wa, pure sento desu. Muy bien. Sumimasen, ¿kore wa nandesuka? Sore wa, Tori desu. Arigato. Tanpeki desu. Muy bien. Sumimasen, ¿are wa nandesuka? Wa nihongo de nandesuka, avión. Hikoki. Hikoki. Yes, avión wa nihongo de nandesuka. Es el orden. Ok, gracias. Are wa hikoki desu. Excelente. Excelente. Muy bien. Bueno, y entonces, a mí se me ocurrió, cuando estaba haciendo esto, me acordé de algo, que entonces, ya vimos las palabras. Are wa to desu. Pero eso las puse. Are wa to desu. Hiko ki desu. Ie. Chigao. Chigao es, es diferente, o está incorrecto, ¿verdad? Ie, vimos la clase pasada, no, ¿verdad? Y chigao es, generalmente es como para reforzar, es que definitivamente así no es, que es mal, que es incorrecto, otra cosa. Ie. Chigao. Su pa ma desu. Yo no sé si así lo dicen en japonés, porque nunca he visto su man en japonés, pero, me recuerdo con eso, de qué es, qué es aquello que está tan lejos, ¿verdad? Are wa nandesuka, to desu ka, hiko ki desu ka, i e. Chigao. Su pa ma desu. Ahora vamos a aprender los, kiraganas, ¿verdad? Que como vimos la clase anterior, es un sistema de escritura que tiene en Japón, es para las palabras propias del japonés, ¿verdad? Porque tienen otro sistema que se llama katakana, para las palabras extranjeras. Entonces vamos a ir con el primero, que es ka. Ka tiene tres trazos. Uno, dos, y tres. Ese es ka. 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 Uno, dos, tres. Y también tenemos, y lo voy a enseñar de una vez, generalmente se enseña como de último, pero, pues por lo general en las clases de Japón, se ven más giraganas en las clases, pero son de tres horas, cuatro horas. Entonces voy a aprovechar que el ga, es muy fácil, porque es el mismo ka, pero con unas, digamosle comillas, que se llaman ten. entonces así vamos a aprender diez giraganas, ¿verdad? Porque es el mismo giragana, esto, lo que hace es, me transforma en ga. Entonces, ka, ga. Y resulta que hay un bichito, que es ka, que es el mosquito. Entonces, cuando les practiquen ka, pero bueno, lo vamos a ver, al final hay una lista de palabras, igual que hice la semana pasada, la idea es que ustedes, cuando practiquen el giragana, lo practiquen también pensando en palabras, o en palabras, ¿verdad? Cuando forman varias izquierdas. Bien, el siguiente es ki, ¿verdad? La semana pasada dijimos que el orden de las locales no es igual que en español, sino es a, i, u, e, o. Ese es el orden, y así va a ser en todas las sílabas. Entonces el siguiente es ki, uno, dos, tres, y cuatro. A mí me lo enseñé así, pero por lo general en las cotadoras se ve así. Entonces, uno, dos, tres, y cuatro. Ahora este es ki, que como vimos, también es árbol. O también puede ser árbol. y tenemos gui, que es igual, ki con el ténteno. Entonces aquí tenemos la palabra que vimos antes, que significa llave. que significa llave. El siguiente que tenemos es q. que es un solo trazo. es como un gran mayor que. Y entonces gui es q con los ténteno. Tenemos el siguiente jiragana, que es que. Que tiene tres trazos. uno, con el ganchito, dos, tres, uno, la línea, y baja, baja, y termina. No termina rego, sino que termina con esta tita. y gui es que contenten. Y el último jiragana que tenemos es q. ¿Verdad? Que fue el que vimos primero en core. Son dos trazos. Uno, dos. Como si fueran a hacer un círculo, ¿Verdad? Pero tiene aquí ese. Bueno, en la imagen en el gui es un poco más exagerado, pero igual un tema de tipografía de las computadoras. Pero ven que termina con este ganchito también. Go con el ténteno. ¿Como cinco? Sí. Exacto. Esto, go es cinco. Efectivamente. Y entonces ahí tenemos palabras, como yo les dije, podemos pensar, ¿Verdad? Mientras hacemos los kanjis. Entonces ya les hablé, ¿Verdad? ka, que significa mojito, ki, que significa árbol, ko, es el que tenemos aquí, que es niño, que también la vimos, y también vimos i la semana pasada, ¿Verdad? Entonces ahí vamos juntando, mira, ganas, para formar palabras. También tenemos kau, era que la o también la vimos la semana pasada, kau. Seguimos con k, y la semana pasada también vimos o, kau. Seguimos con i, y ahora vimos cu, entonces, tiku, tiku, que es escuchar. Esto, ¿Verdad? es escuchar. Los verbos, son en español, ¿Verdad? Que conjugan. Entonces, si yo digo, estoy escuchando música, no es esta forma, ¿Verdad? O, escuché música, no es esta forma tampoco. Es como escuchar, digamos, esa forma, bueno, sería infinitiva. Tenemos ko, este es coco, ¿Verdad? No con alargada ko. Coco es aquí. Si hacemos boca larga, ¿Verdad? Boca larga lo que vamos a hacer, en este caso, poner la u, coco, ¿Verdad? Que es la escuela primaria que vimos ahora en las imágenes también. Acai. Aca es, ojo, el sustivo, y acai es el adjetivo. Tenemos aquí, que significa otoño, eki, estación de tren. No, no estación, las cuatro estaciones, no, estación de tren. Oqui. Que significa grande, ¿Verdad? Como que la misma palabra, pese oqui. A mí personalmente, por la doble o, la doble i, me lleva a pensar que es realmente grande. Y también tenemos, para apretar las, las que tenemos que senten, eiga. Esto no se eiga, no, se dice eiga. También, bueno, ya lo habíamos visto, era kagi, kagi. Y, lo que dijo, Juan Pablo, go, ¿verdad? Cinco. Y además, es el kanji, porque el kanji, ya lo vimos. Y ahora, vamos a aprender los kanjis, que hoy vamos a aprender, los días de semana. Vamos a iniciar con domingo. Este kanji, se obtiene, uno, dos, tres, cuatro. Generalmente, lo cierran, de hecho, es bastante común que se cierre. Este kanji, es, sol. Ese es su, significado solito, sol. Y se dice, Pero también, como vimos la semana pasada, tenemos, los kanjis, tienen varias pronunciaciones. Una se llama, un yomi, y la, o un yomi. Si queremos, hablar de domingo, vamos a necesitar, este kanji, dos veces. Es como decir, el día del sol. Entonces, sol, es, bueno, en este caso es, ni chi, ¿verdad? La pronunciación en realidad es, pero, en este caso es, ni, y, 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 aquí, es el hi, pero con ten ten, como les digo, es parte de sonorización. Y esto es domingo. Michi, yobi. Entonces, todos los días, van a terminar, yobi. Todos. Y entonces, lo que va a cambiar, el primer kanji. El siguiente que vamos a ver, es, el de lunes. que igual que en español, viene de luna. Uno, dos, tres, cuatro. Entonces, ese kanji, se puede leer, getsu, gatsu, y, ski. Suki, es luna. Este kanji, solito, completamente solo, se lee, ski, que es luna. Yo leo, getsu, yobi. Getsu, yobi. Y eso significa, lunes. Y, adelantando, adelándoles, porque, obviamente, lo vamos a ver la semana, este es el mismo kanji, para mes. En mes, se lee, gatsu. Entonces, ven, tiene diferentes pronunciaciones, dependiendo de lo que tiene la palabra. Bien, el siguiente kanji, es el de mar, fuego. Significa, ese kanji solo. Uno, dos, uno, tres, cuatro. Y entonces, ese kanji, se lee, ka, o también se lee, ji, o ho. Solito, el fuego, es, ki. Y si yo lo pongo, ki, ka, yobi. El siguiente, que vamos a ver, el de miércoles. Todos son elementos, en los días de la semana, todos. En el caso de miércoles, tenemos, uno, este es un solo trazo, dos, tres, cuatro. Y eso significa, agua. Y se lee, mizu. Y si yo lo pongo aquí, se lee, sui. Sería, sui yobi. Sui yobi, entonces es miércoles. Uno, dos, tres, cuatro. Y este es el kanji de ki. Que si recuerdan, ki, significa árbol. Entonces, y si uno lo ve, sí, parece un árbol. Ki, solito, ahora insisto, cuando está solito, se lee ki, y significa árbol. Pero además, se lee, moco, o se lee, boco. Cuando yo lo pongo aquí, para decir que es el jueves, moco, yobi. Moco, yobi. Eso es, jueves. Siguiente. Vamos para el viernes. El del viernes es un poco más complejo. Verás, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho trazos. Ese es el más grande que hemos visto ahora. Uno, dos, ¿verdad? Hacemos un tichito. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ese kanji se lee kin, con, o también, o solito, solito, se lee kane. Y kane es dinero. Oro, en realidad el kanji solo significa oro. De hecho, no sé si ustedes conocen algunos de Japón. En Japón, en Kioto, hay un templo de oro. Se llama el kin kakuji. Ese kin de oro. Es de este mismo kin. Y es viernes. Entonces mi fruega decía que era viernes de pago. Si yo lo incluyo, en el, en el, en el yobi, se lee kin yobi. Kin yobi. Ahora vamos con sábado. Y ese es bastante más fácil. Uno, dos, tres. Son tres tramos. Y este, solito, solito, significa tierra. Y se lee, tsuchi. No sushi, como la comida, no. Tsuchi. Y si yo lo incluyo, se lee do yobi. Do yobi. Entonces estos siete kanji, nichi yobi. Lunes, getzu yobi. Martes, ka yobi. Miércoles, sui yobi. Jueves, moku yobi. Viernes, kin yobi. Y sábado, do yobi. Y quería que recordáramos de los meses, pero, pues, se nos acabó el tiempo. Y lo vamos, lo vamos a ver la otra semana. O warimashou, ¿verdad? Que significa vamos a terminar. Graishou matane, que como vimos esta semana pasada, nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias!